¡Bienvenidos a Fancópolis! Bienvenidos al mundo de los sonidos elegantes, voces sensuales y ritmos contundentes. Fancópolis, música con alma. Un buen día amigos de Who Electronics Radio. Aquí empieza Fancópolis con un servidor, Andrés Yadó. Hoy en un programa lleno de novedades de la música Funky House, Soulful House, Dish House y House Music. Ya sin más te dejo con la sesión. Espero que la disfrutes. ¡Bienvenidos a Fancópolis! ¡Suscríbete al canal! 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 Give me love, give me love I love, give me love Rise and shine Yes, it's time to face the grave No relief inside So I got to numb the pain It's enough you blind And I'm so close to the edge I can see the light but know it's on the other side One hand is tied And I'm worth it, one to care I can see the light so I have to find it in real Sometimes this light knocks me down I have no more time I will hear a voice that changed my mind The music saved my life Save my life Save my life The music saved my life Save my life Rise and shine, yeah It's another lonely day Find it away No time to complain Cause I got feels the pain And it's cold, cold world Cold, cold world And it's cold, cold world Cold, cold world Is there a love you blind Always living on the edge I can see the light but know it's on the other side One hand is tied And what it were today I can see the light so I have to find it inside Every time I fell to my knees I had no reply Someone shuckled on so sweet and kind The music saved my life Save my life Save my life The music saved my life Save my life Fancópolis Música con alma Oh, oh, oh Oh, oh, oh The music saved my life ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y hasta aquí llegó el programa de hoy Ha sido un placer estar con todos vosotros Aquí en Juego Electronics Radio Ya lo sabéis, el próximo sábado más ¡Más fancópolis! Así que pasad un feliz fin de semana Y sed buenos ¡Adiós! ¡Gracias!